¿Me estás con tanto que el Mariana y Rivers ya no son amigos? ¿Que ya no están haciendo directos juntos? ¿Qué ha pasado? Amigos, ¿cómo se encuentran? Espero que estén bastante bien. En los últimos días, algunos seguidores de Rivers le estuvieron preguntando en su chat por qué ya no jugaba con el Mariana, ¿no? O sea que, oye, se entiende perfectamente porque la gente que hace esas preguntas son gente que ha visto al McTrio con Rivers, colaboraciones y tal. Y como se les hace raro, ¿no? El de que, oh, ¿por qué ya no jugaran juntos y tal? Claro, esto sin entrar a lo personal, pues podría ser que ya no... como que ya no se da la oportunidad, ¿no? Tampoco no seamos malpensados, no creo que haya pasado algo malo entre ellos, ¿no? Si no, pues se hubiese notado mucho más. Esto me recuerda un poco a lo que pasó con Aldo Geo y Vicky Palami. Que no sé si se acuerdan que hace un tiempo, pues Vicky Palami lanzó indirectas a un streamer de que ya no habrá con ella y que se sintió muy mal. Y todo apuntaba que era Aldo Geo, luego Aldo Geo se defendió y ya hasta ahí quedaron las cosas, ¿no? Tipo, hay una amistad que se acabó. Y en ese caso, pues ojalá no termine de igual manera con Rivers y el Mariana. Pero sí, parece que están distanciados, no sé, son rumores, ¿no? Ella respondió en su más reciente directo, así que en poquito vamos a ver qué fue lo que pasó. Y Aldo Geo vamos a comentar más cositas del McTrio y de Rivers, que también me gustaría decirles, porque creo que muy poco se habla de esto. Gente, los bandos no contestan. Ya les dije muchas veces, ¿no? Literalmente no contestan. No contestan. Gente, repito, el Mariana no contesta. ¿Ok? Es que lo digo y lo spamean y lo digo y lo spamean. ¿En qué idioma? ¿En perro? ¡Woof! 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 Spameando lo mismo, gente. Osvaldo no me contesta. Hace mucho tiempo, ¿ok? Así que ya está. Por favor, no spamen, no spamen. No spamen. Pues ahí está, lo tuvo que soltar porque si no iban a estar chingando. He visto en Twitter que hay algunas personas que se preguntan, ¿Rivers y el Mariana ya no son amigos? A ver, la realidad es que no vamos a saber esto de los jamáses, a menos que uno de ellos quiera hablar, a menos que esto se note en un próximo evento. Tendrían que coincidir ambos en una serie y ver si se interactúan, porque si no interactúan, evidentemente algo no está bien ahí. Pero otra cosa que también quiero comentar es que poco se habla que también uno de los que se, entre comillas, distanciado, es Roger. O sea, Roger, me estás contando que ese hombre, desde que entró a Kozenpi, ya no está muy en contacto con Aldo ni con Mariana, ¿no? O sea, yo me acuerdo que hacían directos muy seguidos y por diversas razones como que ya no se han vuelto a juntar, ¿no? ¿Verdad? O si he equivocado, si no, me dejan en la caja de comentarios de cualquier corrección, pero tengo entendido que, porque yo soy yo mucho a Roger, que este buen hombre, un poquito de lado dejado, ¿no? A su, a este, al McTrio, ¿verdad? Que a veces veo a Aldo Geo, porque siempre que veo un clip así de Roger, veo Aldo Geo reaccionando a Roger, a como que sea con Selby, con Wackety ahí en México. Una vez, en broma, le dijo, oye, ¿por qué no? ¿Por qué? No sé, no, creo que fue el Mariana que le dijo en una ocasión. Le dijo, oye, ¿pero por qué no salimos de fin de semana y tal? No sé si en realidad esta amistad fue realmente por trabajo, o realmente si había una amistad profunda. Es que a veces la gente malpiensa y se cree que la gente de stream, somos amigos cuando en realidad, se están juntando por el trabajo, ¿no? Por el trabajo, y es como que tú me digas, como pasa hace muy poco, ¿no? Wackety está jugando, yo qué sé, con el Dett, y tú dices, ah, qué bien se llevan, y luego te enteras que no, porque en realidad solo estaban juntos por menos trabajo. Nada más. Por trabajo. Trabajo, trabajo, trabajo. Porque mira, fíjate, si por ejemplo, yo que sé, Rubius y TheGrefg no se pelean, tú pensarías que son amigos, ¿no? Pero bueno, en este caso creo que es el caso más notorio de que no se llevan realmente bien. Y creo que este no ha sido el único caso, como les mencioné hace un tiempo, también hubo el caso de que Piqui Palami con Aldo Geo se quejó de que no, de que le haya visto, de que ya no le interesa, bla, bla, bla. Y también ahí surgieron los rumores, los malpensados, diciendo, oye, ¿no será que Aldo Geo se está aprovechando de Crystal Molly, que ahora mismo está bastante viral? Sí, había gente que decía esas teorías, y la verdad que no entiendo de dónde se sacan tremenda teoría. Pero ahí está, amigos, las amistades no son para siempre, a veces se termina, y en este caso, pues, Mariana y Rivers podría ser, o puede que simplemente la gente sea muy malpensada, y que Mariana esté ocupado en otros proyectos, no sé en qué más podría estar ocupado, además de hacer stream, claro, también pasar tiempo con la familia y tal, pero pues ahí está, hay mucho malpensado, ¿no? aquí en las redes. Mi pregunta es, ¿qué opinan ustedes al respecto? Quiero saber su opinión en la caja de comentarios. Gracias.